Para mí el secreto es que es muy humana y en cuanto tocas temas humanos siempre no se siente identificado los grandes temas de lo largo de la historia de las artes, las inseguridades, por las dudas, por los conflictos que se les crean y creo que además están muy bien llevados en el ámbito de la comedia. Entonces es una manera de también aprender a reírte de las tonterías a veces que nos preocupa ver o la riqueza o lo que sea, sino que es algo mucho más de aquí y a todos nos toca y siempre viene bien mirarlo con una sonrisa.